haya gente especializada, comprometida para también cuidar de la ciudadanía, etc. Pero por desgracia vemos que luego hay muchos recursos empleados para seguridad pública, ya no lo digamos en el sexenio que acaba de pasar, miles de millones de pesos destinados en armamento, en equipo, etc. Y bueno, pues más de 100 mil personas que fallecieron en este país, más de 25 mil desplazados, más de todos los niños que han estado padeciendo esa situación. Entonces decimos, y ellos mismos han dicho en distintos momentos, no solamente puede ser más armas, más cárceles, más patrullas, etc. También tiene que ser lecturas, tiene que ser mayores centros de esparcimiento, áreas deportivas, etc. Puesto que en esa somos uno del segundo municipio ahorita más poblado de toda la República Mexicana y somos el primer municipio más densamente poblado, casi 2 mil habitantes por kilómetro cuadrado, a diferencia de otros tantos estados, Chihuahua, grandísimos, pero pues hay muy pocos habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces aquí tenemos los pros y los contras, ¿no? Entonces, pues sí, si nada más nos quedamos en ver la dificultad, pues no haríamos nada, nunca hubiéramos iniciado ni la discusión, ni el proyecto, ni más. Pero tratamos de ver eso, pero ver lo otro, ¿no? Y qué podemos hacer y cómo podemos hacer. Nosotros confiamos en que el ser humano es maravilloso. El ser humano no nació para ser esclavo y el ser humano no nació para ser dependiente. O sea, tenemos unas cualidades gigantes y eso le hemos apostado. Y bueno, pues el resultado es que este sueño que ahora lo vemos realidad, hace 25, 26 años decíamos, y algún día podríamos tal vez tener un espacio en donde podamos impartir talleres, educación gratuita, compartir saberes, aprendizajes con otros espacios culturales. Pues vaya que lo hemos logrado, pero no ha sido solos, ¿no? Este ha sido un esfuerzo conjunto de, pues, estos 24 años que el 1 de febrero los cumplimos es un esfuerzo de muchísima gente. Mucha gente, alguna sigue con nosotros en este plano, algunos por desgracia ya no están con nosotros físicamente, pero llevamos muy presentes sus principios, sus palabras, las discusiones, los regaños. O sea, hay que aprender, ¿no? Hay que aprender de todo y hay que tratar de mejorar. Entonces, están muy presentes cuando físicamente algunos ya no lo estén, porque también algunos se han cambiado, algunos eran novios, ya se casaron, tuvieron hijitos, entonces ya andan por diferentes áreas. Pero el proyecto continúa, de alguna manera el proyecto está ahí. Y les tenemos preparado un video donde hicimos como una semblanza de los avances históricos de talleres comunitarios. Digamos que más que nada es una entrada para ver cómo estaban los talleres ahorita. Vamos a verlo y seguimos comentando más sobre el punto. Vamos a ver un videíto. Vamos a ver un videíto. Vamos a ver un video. Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, la mato y aparece una mayor. Oh, la mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en mi destino. No quepo en su boca Me trata de tragar Pero se atora Con un trébol De mi sien Creo que está loca Le doy de masticar Una paloma Hay varios aspectos interesantes en el video Estas imágenes me comentan son del espacio actual Algunas clases que se dan Talleres comunitarios se caracteriza porque tiene talleres culturales Pero también tiene escolarizados Para hacer preparatoria, secundaria Y bueno, otras muchas alternativas y opciones Y veíamos lo que Mario me decía a mí Que yo sí soy fan Del escenario que tiene talleres comunitarios Que es precioso Es un lugar precioso Es un mural precioso Y me pasaba la información Que este mural Lo hicieron en el 2003 Y los artistas A cargo de él fueron Raúl Solís No, Raúl Solís Es el director Facundo Pérez Marta Velasco Y Urbano Cruz Platícanos un poquito De cómo fue esta idea De cambiar El escenario Sí, bueno Es que primero El escenario era Pues el cielo abierto De muchas estrellas Depende cuándo subiera Y si no estaba nublado Porque iniciamos El primero de febrero de 1990 En la escuela primaria Narciso Mendoza Allí se inició Una escuela pública Que como todos sabemos Los fines de semana La escuela está cerrada Y allí era un lugar Donde por desgracia Había personas que Tenían algunas adicciones A cemento, tinder, etc Y cuando citaban Porque era muy usual A los padres de familia Que se irán a C.O. el fin de semana Pues varias compañeras Llegaban a tener dificultades Las autoridades De la SEP Ya sea estatal O federal Las autoridades En ese tiempo Que estaban aquí En el municipio Se echaban la bolita Nosotros Pero no resolvían El asunto Decían que El interior de una escuela Que era muy peligroso Etcétera Y nosotros propusimos Por un lado De que Pues no tendría por qué Haber ese tipo de personas Dentro de la escuela Poniendo en riesgo La seguridad De los padres de familia Cuando iban a hacer Una labor en beneficio De la misma Pero también Que Pues la escuela No es para eso Entonces Los mismos padres de familia Organizados Sin violencia Sin armas Simplemente Simplemente Teniendo claro Que queríamos Y seguimos Queriendo una comunidad Mejor Pues se habló Con las personas Y se les dijo Que pues esa escuela No era para eso Y realmente Pues se quería Que todo fuera Caminando de la mejor manera Y que íbamos Que íbamos a iniciar Unos talleres culturales Que iban a ser gratuitos En donde ellos mismos Podrían participar Si gustaban En el de pintura En el de costura En el de guitarra Si no habían concluido Su primario Su secundario También se les iba a apoyar Y en general Luego decían Ay ¿Y gratis? Si gratis Ay Decían ¿Cómo? No Aquí nadie hace nada gratis Todo el mundo Busca sacar un dinero No 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 todos Y nosotros queremos Mejorar nuestra comunidad En fin Fue una Labor que Sin armas Y digo Es un ejemplo interesante Cómo las cosas Pueden mejorar Y Y lo que no había podido hacer Ni la autoridad Civil Ni la autoridad De seguridad pública Lo hicimos los padres de familia ¿No? Sin ninguna piedra Ningún arma Como bien apunta Señor Como bien apunta Ese Vaya O sea Queremos pensar entonces Que todos los Los centros culturales De pronto Nacen Por Por esa necesidad Simplemente Yo que soy testigo Fiel de su De su historia Este Me imagino que nunca Tuvo Una Unos Antecedentes De este tipo O sea Simplemente Se fueron dando Necesidades Hablaba de Del mural Del escenario Que porque llovía Entonces Como porque llovía No era necesario Un escenario ¿Por qué era necesario Una biblioteca? Ahí tiene una biblioteca ¿Por qué era necesario Un centro O una plaza De línea? Ahí está la plaza De línea Como era necesario Más divulgación Hoy en día Creo que tienen un programa Este Propio En radio Dos programas En radio En radio Uno aquí y otro de Chapingo Entonces Se ha ido por necesidades Cubriendo esos espacios Pero no ha sido una preparación Digamos De antes Sino que Conforme van dándose Esas necesidades Que para muchos Pues es difícil ¿No? Ir cubriendo Pero han hecho Si creemos Que la necesidad Mueve al hombre Eso es una parte Histórica De la humanidad Consideramos Ante las Adversidades Y ante como Pueden las cosas Ser de uno O de otro modo Es primero asumir Que no somos objetos Y estamos en esta vida Simplemente Para que todo pase Y nosotros sigamos Como puede ser una silla Si no la movemos Se queda allí No, el ser humano Les digo Somos una maravilla Y entonces Pues es lo Lo más sencillo Y lo más elemental Que nosotros Hemos hecho Pues ponernos en acción Aun cuando sea Un tanto difícil Aunque a veces La economía Etcétera Y comentaba esta parte A propósito Que me decían De lo del mural Porque precisamente Uno de los talleres Con los que iniciamos Es pintura mural Que lo da el compañero Facundo Pérez Que es un joven estudiante En aquel momento Es reconocido Este muralista ¿No? O sea Al final de cuentas Sí No es cualquier cosita El mural que hizo En Cómputo En la UNAM Es un mural De varios metros Súper reconocido Ha hecho murales En Guerrero En Chiapas En Oaxaca Aquí tenemos En Toros Bodé También tenemos Varios obras Exacto En la UNAM No es cualquier cosita Este compañero Centro cultural Este que está En Voladores En fin Claro También él Pues se ha acompañado Luego también De buenos artistas La maestra Marta Velasco Muy buena Antes era estudiante Ahorita ya No solamente Es ya titulada Sino también Expone En diferentes lugares Es maestra Este bueno En fin Nos da gusto Eso Que hemos ido Coincidiendo Con personas De bien Que Pues unos Con tal o cual Carrera Académicamente Pero Esencialmente Buscando algo A favor De su familia De la comunidad Etcétera Algunos Pues ya no los vemos Tan seguido Porque les digo Este fue el caso De Facundo Y Ceci Que también Contribuyó En No mucho Pero también Estuvo ahí Al tanto En el mural Que se hizo En el espacio Cultural Que es su casa Talleres Comentarios Gratuitos Entonces Eran novios Se casaron Y ahora su pequeña Ya va en secundaria Ya va a ingresar De la secundaria Un saludo a Facundo Donde nos vea Donde esté Y a la tremenda Cecilia Tremendísima ¿Qué más podemos agregar Sobre los centros Y tomando En cuenta Talleres Comentarios Que es Una situación Muy especial Para mí Creo que Dentro de la Castillito Creo que Dentro de la Temática También ha habido Como una resistencia A los talleres Yo hablo Desde el espacio Que conozco Que es la literatura De pensar Si realmente En un taller Te puedes convertir En artista Si realmente Ir Y tomar Una clase Y no hacerlo En una institución Académica Te vuelve Artista Entonces Todas estas propuestas Ahora estamos hablando De talleres Comentarios Porque es un caso Muy especial Es un lugar Que ha avanzado Poco a poco Y que se ha consolidado Poco a poco Porque su ambición No era otra Que el de Formar Con la sociedad Un proyecto De vida Mejor Aumentar El nivel Cultural Aumentar La participación Como ciudadano De esos De esos aspectos Que tiene la vida Que es la cultura Y que te enriquecen Y que crees Hacen crecer Tu espíritu Que hacen crecer Que te hacen crecer Como ser humano Pero está El otro lado De la moneda El que a veces Uno como ciudadano Como persona común Dices De verdad será Que no voy a perder Mi tiempo A un taller De verdad Y luego cobra En algunos Y es válido También Es muy válido Cuando nos podemos Acercar a algún taller Donde hay que dar Una recuperación Porque el trabajo Del artista Es